Hola mis amigos, soy de nuevo video, en la próxima ocasión llevamos el 56% de la barra y aquí Scott puso a Freddy Fazer y aquí les van sus clarificas. Freddy Fazer se acerca desde el pasillo izquierdo, emergiendo desde la oscuridad y progresando en etapas hacia su puerta, haz un seguimiento por el monitor y cierra la puerta cuando esté parado la puerta, para rechazarlo se mueve más rápido a medida que el edificio se calienta, así que manténlo a 60 grados fresco siempre que sea posible. Y pues bueno, esto ha sido todo, ya saben, denle like, suscríbanse, compartan, activen la campanita de notificaciones y eso ha sido todo, adiós.